Recupera Uruguay y atención, buscaba Duarte, cae en el área y pita, penal el árbitro. Penal, 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 señoras y señores. La corrida de Anderson Duarte y en esta oportunidad el árbitro no duda y termina sancionando la pena máxima para mí. Exagera la caída Duarte, no veo penal por parte del número 7. El árbitro venía bastante lejos de la incidencia. Poco le importa eso a Uruguay. Habrá penal para el conjunto Charruva, Mauro. Bueno, una pelota larga, ¿no? Que termina Duarte cayendo. Para mí no es penal, no es penal. O sea, hay un mínimo contacto. De hecho, hay un agarrón de anda en Zornduate de la camiseta sobre el rival. Un invento. No es penal. Un invento. Bueno, el árbitro termina cobrando penal para Uruguay. Pero es una exageración. No fue penal de ninguna manera. Bueno, va a terminar rematando para... Bueno, Fabricio Díaz seguramente para ver si puede poner en ventaja a la selección uruguaya. Bueno, todos los jugadores de Uquistán le fueron a protestar al árbitro. Allá lo conversan los uvecos a Fabricio Díaz. Ahí penal para el conjunto Charruva. 24 minutos de la primera parte. Y allá García llegó y lo empujó a Abos. Y Abos le dijo, ¿por qué me empujás? No se lo dijo en español porque no habla. Pero bueno, eso fue seguramente la charla. Interpretando los gestos. Va a llegar Díaz. Atención, va Díaz. ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Ah, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Fabricio Díaz a la mitad del arco fuerte. Y al medio pone el primero de Uruguay. En 24 y medio del segundo tiempo. Poco no importa la selección si fue o no fue penal. Definió Díaz. Aparece el capitán para marcar el 1-0. Cana la celeste en el centenario. Uruguay 1. Uzbekistán 0. Díaz lo hizo. Bueno, un buen remate de Fabricio Díaz. Con mucha categoría. Con mucha calidad. Como la tiene el futbolista, el volante, el jugador de Liverpool. Le pegó arriba, al medio del arco. El arquero fue para el otro palo. Una muy buena definición en un penal que no fue. Pero no le importó a Fabricio Díaz. Y puso el 1-0 para Uruguay. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a venir el lateral. Se va a adelantar Mateo Ponte. Perota en el área. El remate. ¡Oh, el norte! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! Sacó rápido Mateo Ponte. Recibió a Anderson Duarte. La media vuelta. La definición. El remate cruzado. Y en el epílogo del partido. En el final del juego. Aparece el jugador del defensor Sporting Club. Para sentenciar el triunfo. Para poner la victoria. Para sellar el triunfo importante. Más allá de que sea un amistoso internacional. Preparatorio para el campeonato del mundo. Creo que siempre es trascendente ganar. De la forma que lo está consiguiendo Uruguay. Uruguay 2. Uzbekistán 0. Llegó Duarte. Para poner el segundo y el definitivo. Y así se termina el fútbol en el centenario. Bueno, una buena definición de Duarte. Porque además fue un entrevero. Ahí entre los defensores centrales de Uzbekistán. Que se quedaron recriminando. De media vuelta. Una volea de Duarte. La colocó contra el parante derecho del arquero. Y puso el 2 a 0. Para cerrar esta victoria. Previa al campeonato del mundo. ¡Golazo B! ¡Gololón! Sport 8.90 ¡Golazo B!